Esta mañana aproximadamente a las 8.30 AM se registró un accidente en el cruce del boulevard Lázaro Cárdenas con avenida Jacarandas a la altura de conocida Plaza Comercial. El choque se registró entre una camioneta de transporte de personal del municipio de Silao y un vehículo aveo donde viajaba una mujer con sus dos hijos. La conductora del vehículo aveo informó a los elementos de vialidad que el masculino que manejaba la camioneta se había pasado el alto ocasionando el accidente. Minutos después, al lugar arribaron paramédicos de protección civil quienes atendieron y valoraron a una mujer de 43 años y su hija de 8 años quienes fueron canalizadas a un centro médico. Tránsito Municipal quedó a cargo del asunto y las unidades involucradas fueron llevadas al córranol municipal. Gracias por ver el video.